¿Y cómo vamos en el condominio campestre Praderas del Olimpo? Continuamos con la instalación de cerramiento perimetral en tubería y mallas labonadas para mejorar el control de acceso del condominal y brindar seguridad en las viviendas, protegiendo la inversión de todos nuestros compradores. Hemos avanzado en el desarrollo de la portería de nuestro condominio campestre con el objetivo de cumplir más que nuestra oferta comercial. Hemos realizado la adecuación de terreno en los lotes al paisajismo, instalación de redes de acueducto y alcantarillado. Actualmente nos encontramos realizando la instalación de sardinieles para la conformación, alistamiento y posterior pavimentación de las vías. Entregamos lotes con una gran valorización en el mercado, cumpliéndole a nuestros inversionistas, asegúrale a sus sueños de vivienda campestre. En Constructora Camino del Olimpo estamos comprometidos con el desarrollo económico de la región.